Ojo que esto de Yolanda Díaz cada vez se va acentuando porque dice que también ha habido bronca en el gobierno, atención, bronca en el gobierno, sumar exige a Sánchez que rompa con Israel además de reconocer el Estado palestino. Nueva bronca en el gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la lucha de Israel contra los terroristas de Hamas. Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, le pide a Sánchez que rompa relaciones militares y tecnológicas con el país hebreo, además de reconocer el Estado palestino. Así lo ha exigido, atención, el diputado de Sumar y secretario primero del Congreso, el señor Pizarello. Señor Araujo, ya son muchos choques, o sea, estamos hablando del choque que le acusa de hacer lobby en la ONU a favor de Marruecos en el tema Sáhara. Aquí que no le vendan armas, aquí que rompa relaciones con Israel y además que no tenga tampoco ningún tipo de contratos mercantiles en el tema armamentístico. En definitiva, nunca se había visto a Podemos en una confrontación como esta. Sin embargo, Sumar ahora está lanzando todos sus misiles. Veremos qué pasará, ¿no? Está presionando y lo está logrando, porque no es que haya mostrado oposición Sánchez a estas consignas. Al contrario, lo hemos visto que efectivamente en esa gira por Arabia Saudí y por todo Oriente Medio estaba proponiendo ese reconocimiento del Estado palestino. O sea, ha repetido realmente Sánchez todas estas consignas que le venían de Sumar. ¿Por qué? Porque lógicamente necesita los votos de Sumar y lo que quiere Sánchez es aferrarse al poder. No le interesa nada, ni Palestina, no le interesa absolutamente nada. Incluso más, ha aumentado esa apuesta, ese órdago que le lanzó Yolanda Díaz, incluso ofreciendo traer a España a 300 mil palestinos que están en la franja de Gaza inmovilizados, imagínense la presión inmigratoria que sería esa cantidad de gente con costumbres tan absolutamente dispares y disímiles de nuestras costumbres. 300 mil personas en ese contexto sería realmente algo muy, muy preocupante. El apocalipsis.